Buenas tardes, mi nombre es Juscla Cejas Ruiz y yo soy la gerente del proyecto de la empresa SAMLUC. Estamos haciendo nosotros lo que es el sistema de agua potable de Central Cauchal y también nos hemos encargado de hacer las correcciones a lo que es el sistema de agua del Distrito 3. Nuestra empresa ya lleva muchísimos años en el rubro, hace bastante proyectos, no solamente en el tema de consultoría, sino también en el tema de construcción. Entonces nosotros hemos asesorado a varios municipios y siempre hemos logrado llegar hasta lo que es el financiamiento. Entonces yo, confiada en eso, es que he podido asumir lo que es el tema de las correcciones de este proyecto que ya llevaba bastante tiempo ahí parado. Sí, es necesario en realidad hasta por lo menos conseguir el tema de lo que es el financiamiento porque cada ente financiador tiene sus propias reglas de financiar, ¿no? Después pide requisitos diferentes, estudios diferentes. Y bueno, dependiendo quién va a ser el que va a financiar el proyecto, me imagino que va a poner sus condiciones y hay que un poco a veces ajustar a eso lo que es el proyecto. Realmente todas están muy interesadas en los proyectos de lo que son agua potable porque existe la necesidad real, ¿no? Entonces se están viendo muchas otras alternativas para poder subsanar el tema de lo que es el déficit en lo que es agua potable. Y sí, sí es necesario el tema. Y ellos acompañan, acompañan también en todo lo que es el tema de apoyo, vamos a decir, en lo que es elaborar proyectos de agua potable. Bueno, a lo que es el tema del financiamiento mucho depende de los ministerios que son en realidad la cabeza para poder conseguir, ya que los municipios con recursos propios no pueden cubrir estos proyectos porque cuentan con recursos mínimos, así podríamos decir. En cambio, los ministerios logran captar recursos a nivel exterior de financiamientos y un poco de esos financiamientos tendrían que dar a todos los municipios. Bueno, tiene su tiempo, demora, pero puede variar dependiendo del ministerio en realidad y de la capacidad de lo que es su gente, su gente técnica.